Muy buenas amigos, soy Federico Trigo y soy vuestro agricultor español. Bienvenidos al canal de Mr. Pepito Grillo, bienvenidos a Castilla y León. Bueno, como veis, continuamos aquí donde lo dejemos en el último capítulo, que hace ya dos semanitas o tres creo que fue el último vídeo. Os recuerdo que paséis por la comunidad o paséis por la lista de reproducción de esta serie que estamos haciendo y veáis los capítulos o los vídeos que no tenéis vistos, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar ya, continuamos aquí cogiendo tomates, mientras el agua no lo permita y no nos deje cosechar el centeno, ¿vale? Así que vamos a empezar ya a darle candela, tenemos aquí esta caja ya llena, la descargaremos aquí y como sabéis tenemos hasta la once para cargar los tomates. Vamos a poner el tiempo por cinco, como ya bien sabéis, y al lío. Venga, cogemos esta caja, ponemos aquí arriba y descargamos. A ver si mientras tanto podemos ir haciendo tiempo para cosechar el centeno, a ver si quiere descargarse. Se ha descargado ya. Venga, vale, perfecto. Ya sabéis que esto es un poco tiquismiqui, el tema es de coger esto. Y nada, pues nos montamos, cargamos, ahí lo llevamos. A ver si nos da tiempo a llenar otro palé más. Lo cogemos. Y lo echamos encima. Ahí está. Va a ser complicado que carguemos otro, que llenemos este palé. Pero bueno, vamos a ver hasta donde nos da tiempo. Vamos a darle rápido. Aquí, a dos manos, rapidito, rapidito. Vamos, vamos, vamos. Que se nos acaba el tiempo. Venga, otro más. Bajamos y descargamos ahí. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí se me ha caído. Venga, ya estamos perdiendo tiempo. Ya estamos perdiendo tiempo de más. Las prisas no son buenas, chicos. O sea, más prisa tiene uno, peor. Venga, nos quedan nueve minuticos. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ya sabéis que este vídeo lo subiré el domingo. Subo los vídeos de farming de domingo. Pues domingo para no aborrecerlo, ¿vale? Venga, seguimos. Ey, nos está cundiendo, ¿eh? Nos está cundiendo bastante. Ahí está. No la ves a Pedro, la ves a... Ahí. Muy bien. Ahí vamos. Ya me queda poquito para empezar a trabajar por las tardes. Vas a sentarte aquí. Y tengo que aprovechar para grabar todo lo que vaya pudiendo. Porque luego ya, cuando empiece a trabajar ya por las tardes, ya sí que es verdad que voy a tener menos tiempo para jugar, para grabar y para de todo. Ahora estemos aprovechando que no trabajo por las tardes, que estamos aún de paternidad. Y nada, ya nos queda menos de un mes para empezar todo el día. Pero bueno, es lo que hay. Algún día llegaría. Aún me quedan por ahí algunos días de vacaciones. Llega ya también Navidad ya mismo. Y nada, pues... Venga, vamos a ver si cargamos esta última. Sub. Y yo creo que ya no nos va a dar tiempo a cargar más ninguna. Venga, vamos a ver. Rápido, rápido. Pipa, pipa, pipa. Corre, corre. Dos minutos. Corre. Un minuto. Un minuto. Corre, corre. Ay. Corre. A ver. Ay, ay. Se llena entera, se llena entera. Ay, se llena entera. Toma, lo hemos conseguido. Sí, señor. Bien. Bueno, pues ya está. Hemos acabado de coger los temates. Esto lo dejaremos ya preparado para el próximo día que vengamos. No sé cuándo será. A ver. Ahí, la dejamos metida. Vamos a ponerla bien. Eso, eh. Ahí mismo. Y bueno, hemos conseguido 4.500 kilos de tomate. Vale. Y vamos a abrirlas con puertas estas. Como se hacía esto. Ahí. Y las meteremos aquí, como ya sabéis, en el camión. Vamos a sacar. Bueno, estas dos luego tendremos que terminar de rellenarlas, ¿vale? Esas las tenemos completas con 5.100, como veis. Y nos quedan esta que está a punto, más la que dejemos pendiente la otra vez. Que no nos habíamos acordado. Así que nada. Vamos a cogerla, la meteremos dentro del camión, que no se nos echa a perder, ni se nos estropee. Mientras, como os digo, va terminando este día de lluvia, que llevamos ya, creo que son dos días lloviendo. Y no hay manera de que esto acabe. Vamos a ver. Bajamos. Un momento. Ahí lo tenemos. Llevamos 4.500. En esta. En esta se ha quedado bastante, bastante completica. La dejaremos aquí. Lo que no sé es si podría, a lo mejor, cargar la que tenemos ya aquí. Vamos a probarlo. A ver. Como de todas formas estamos aquí, que está el día feo. Tenemos 4.500. ¿Y aquí cuántas tenemos? 600. 600. A lo mejor si cogemos esa de ahí y intentamos abocarla en esta, a lo mejor se termina de rellenar esta. ¿Sabes lo que os digo? ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? Vamos a quitar la eslinga, que aquí no habíamos dejado una. A ver si quiere que se ha subido en el... A ver. Ahora. Vamos a ver. A ver si, cogiéndola, intentamos cargarla. A ver, más para arriba. Venga, ahí. Perfecto. A ver. A ver si ahora me va a estorbar, que antes no me detectaba el muro. Míralo. ¿Dónde crees que se me ha quedado esto bugueado? Entonces ahora sí me da el fallo. Cuando la cargué, no. Y ahora sí, ¿vale? Qué bonito está eso. Oye, a ver si podemos cogerla. Míralo. Ha quedado aquí bugueado, tío. Me cago en el dios que lo venía. Vamos a ver. A ver ahora. Ahí, ahora sí. Ahora creo que sí se han soltado. ¿Todo bien? Ahí, ahí. Vale, vale, vale. Lo que os decía. Vamos a ver si podemos rellenar el que nos queda de aquí. Con este. ¿Qué va a ser? Yo creo que no. Yo creo que no. Ah, sí. Se vacía. Toma, toma. Anda, fíjate que bien. Eso es lo que yo quería. Y entonces este se nos queda ya relleno. O todavía no ha fal... Sí, sí, sí. Con clavado, tío. Qué bueno soy, tío. Sí es que soy más bueno que el pan. Vale, pues... Vale, pues entonces este lo cogemos. Nos lo vamos a llevar allí. Que podemos cogerlo con la mano. Ahora no me lo detecta porque está a lo mejor con la pala. A ver si lo soltamos. Ahí, a ver ahora. Ahora sí lo podemos coger. Lo llevamos aquí dentro al correr. Bueno, al correr. A la tomatera esta. Para dejarlo preparado, como os digo, para la siguiente recogida. Ahí. Lo soltamos ahí. Y aquí ya cerramos las compuertas. Hasta un nuevo día. O a saber cuando volvemos. Y ahora pues sí. Cogemos este que está cargado a tope. Y lo cargamos en el camión. Y ya tenemos este listo. Hemos pensado. Hemos pensado con la cabecita, ¿eh? La cabecita de chorlito que tenemos. Hemos pensado bien. Ven, ahí. Ya sabéis que sale el Farming 22 en noviembre. El día 22 creo que es. Y no mal recuerdo. El recuerdo. Recuerdo no. Recuerdo. Vamos a enganchar esta. Una. Esa no. Esta. Y lo ponemos ahí. Justo al lado de este. Y ya tenemos otro cargadito. Sí, señor. Ahí. Soltamos. Y le achuchamos ahora con la pinza para adelante. Ahí. Está perfecto. Qué bueno soy, viejo. Es que soy bueno. Y eso que llevo tiempo sin jugar. Vale. Nos montamos en el camión. Y... Ay, que me he cambiado. Cerramos las compuertas. Entonces, pues ya lo que vamos a hacer. Son las once y media, como veis. Nos vamos a ir ya a la granja. Nos vamos a ir con el mismo trastor. Vale. El contrapeso... No lo llevamos. No lo llevamos. Vamos a echarle un vistacillo primero a ver cómo está todo esto de estiércoles. Y además, antes de irnos, a ver. Ventana de ayuda. Sí. Perfecto. Tiene agua. Tiene estiércoles. Y vamos a ver de allí. Los que tenemos aquí. A ver cómo están. Esto, supuestamente, también tienen que tener. Sí. Esto tiene un 61 y un 51. Y esto, más o menos, tendrá por lo mismo. Vale, vale. Esto va consumiendo. Va viento un poco. Dale. ¿A dónde está el trastor? ¿Dónde está, primo? Aquí. Venga. Pues vámonos. Vámonos a nuestra granja que damos la ventana de ayuda. Y aquí está vuestro agricultor, sí, señor. Federico Trigo. En Castilla y León. Vinimos huyendo de Alemania. Donde nos rescató nuestro amigo el perre. Que nos sacó de la cárcel. Y nos dio un billetito para España. Aquí, a esta bonita ciudad de Castilla y León. Y aquí estamos. En la agricultura española. Venga. Vámonos para allá. A ver qué le queda al campo. Va a empezar a cosecharlo también. De centeno. Me dijo nuestro amigo David87Gamer. Vale. Que también juega en este mapa. Os recomiendo su canal. Está a punto de llegar, creo que a los 500 suscriptores. Creo que tiene 495 o así. Así que vamos a ir a ayudarle a que llegue a esos 500 suscriptores. Para que nos haga un directillo de esos buenos. Si queréis jugar con él también en esta serie. Está haciendo multiplayers de estos multijugadores. En directo. Con el que quiera jugar en este mapa. Vale. Así que como os digo. Meteros en su canal. David87Gamer. Y suscribiros y hablarle. Si queréis hablar. Y queréis jugar con él. En esta. En esta. En este mapa. En esta serie no. Porque la estoy haciendo ya. Es una. En este mismo mapa. Vale. Mira. Aquí tenéis esto que hemos hecho. El cobertizo. Que habréis visto en la foto que subió durante la semana. La comunidad de YouTube. Vale. Y el que no lo sepa. Os recuerdo que podéis pasar por la comunidad de YouTube. Donde comparto fotos, vídeos y demás cosillas. Vale. Parece más bien esto. Un vídeo de gameplay. Aquí haciendo publicidad. Propaganda. Y nada. Por lo que os decía. Y aquí tenemos el cobertizo. Donde almanezaré. Almanez. 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 Me he quedado. Pero. Me he quedado parado. Me he quedado. Almacenaremos. La paja de centeno. Que nos dé aquí el centeno. Como veis. Ya sí que está listo para cosechar. El último vídeo. Estaba aún en verde. Pero como veis. Ya tiene su color. Digamos. Del trigo. Su color marrón clarillo. Que es cuando ya está. Para poder cosecharlo. Pero como está lloviendo. Pues no podemos cosecharlo. Así que nada. Aquí lo tenéis. Aquí recogeremos. Como os digo. La paja de centeno. La almacenaremos aquí. Y desde aquí nos la llevaremos. A nuestro gallinero. Cuando pongamos la gallina. Que en el momento que tengamos ya. La paja de centeno. Y ver lo que se necesita más. Pues empezar a poner gallinas. ¿Vale? Para que nos produzcan esos huevos. Españoles y ecológicos. Sí señor. Bueno. Lo dicho. Seguimos. ¿Dónde dejar el trasto? Vamos a aparcarlo. Mientras ver si para de llover. Que tiene que estar ya a punto. Yo no sé esto. Tanto llover. Tanto llover. Nos va a empantanar los campos. Así que vamos a aparcar el trasto en su lugar. Aquí tenemos también. Como veis. El recogedor este. Bueno. El trasto nos va a hacer falta. Para luego recoger. La paja de centeno. Por lo cual. Vamos a aparcar. A descoplar solamente. Lo de. Lo de aquí. Lo que llevamos enganchado. Lo dejaremos aquí dentro. Como ya sabéis. Ahí. Lo descoplaremos. Perfecto. A ver que nos vemos. Aquí en nuestro mini taller. Ahí lo tenemos. Y dejaremos también el contrapeso. Porque. Necesitaremos coger. Como ya sabéis. El remolque de paja. O sea de. Paja. Ahí está. Perfecto. 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 Venga. Vámonos. Engancharemos el remolque ya. Lo tendremos preparado. Para ir recogiendo. La paja cuando. La tengamos. La tengamos disponible. Vale. Ay. Que se vuelca. Venga. Vámonos. Lo pondremos por aquí. Dejaremos aquí a mano. Nos traeremos también el camión. Vamos a apagar las luces. Y vamos a coger el camión. Que es con el que vamos a cargar el centeno. Y ya sabéis que lo descargaremos. En el almacén de allí. O en la cámara frigorífica. Para mantener la temperatura. Y que no se nos ponga mal. A la hora de venderla. Vale. Vamos para allá con nuestro man. Por aquí. Aquí estamos. Y bueno. Vamos a montarnos aquí en la cosechadora. Como veis. Está listo para cosechar. Tipo de producto. Cebada. Como era. Centeno. Y. El abono. Pues ya habéis visto. Está al 50% en algunos sitios. Y aquí al 100%. Os acordáis que. Ya lo comenté en el vídeo anterior. Se nos olvidó cambiar los aspersores de lugar. Para abonarlos. Que mira. Los tenemos aquí ya preparados para el próximo. Para el próximo abonado. Bueno. Esto como no tiene luz. De momento. Creo que este. Este cobertizo. Este sin luz. O sea que. Bueno. Aquí hay un foco. Parece que tiene un foco ahí. Sí. Parece que tiene ahí un foco. Lo que no sé si se podrá poner luz o no. Si se le puede poner luz. Pues ya sabéis que tendremos que poner aquí. Unas blackicas solas. Para que nos dé. La ayuda. O sea. La luz. Y demás. Pero yo creo que no. Por la pinta. No tiene aquí ningún interruptor. Estoy mirando con la ventana de ayuda. Por si sale aquí algún S. Para conectar luz. Pero. Yo creo que esto no. Es sin más un cobertizo. Un silo. O una caseta de esta. Así. Para guardar. El. La paja de centeno. En este caso. Vale. Lo dicho. Pues nada. Pues poco más se puede hacer. Yo. Vamos a esperar. A ver si calma un poco la lluvia. Y vamos a empezar ya. A hacer eso. Vamos a montarnos la cosechadora. En nuestra niva. Ahí está. Ya sabéis que la hemos alquilado. Vamos a ver si está desplegada. Ventana de ayuda. Encender. Desactivar. Activaremos la hilera de paja. Como ya sabéis. Esto la vamos a graduar en altura. Ya que estamos por aquí. Ahí. Para que coja bien. El centeno. Yo creo que. Sí. Al máximo de altura. Y esto es para alargarlo. Y para encogerlo. Esto pues me da igual. Realmente. Lo dejaremos ahí. Perfecto. Y ahora por ejemplo. Si yo digo de encenderla. Veréis lo que hace. No trille mientras llueve o graniza. No nos permite. Utilizarla. Así que. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperarse. A que. Deje de llover. Así que nada. Habrá que. Esperarse. Vamos a tomarnos un cafelillo por aquí. Mientras. A ver la mujer si está por aquí. Que no haga un café. Eh Pedro. Para seguir la marcha. De tontería. Aquí dentro está. Ah y aquí tenemos también. Lo de la mía. Es que tenemos que llevarnos. Lo de la mía. Podríamos habernos lo llevado. Eh parece que ha parado de llover. Sí 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 sí. Ya para de llover. Está saliendo el sol. Vamos vamos vamos. Vamos vamos vamos. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora sí. Ahora sí chicas. Ahora sí. Son las dos y cuarto casi. Ha dejado de llover. Ay no. Todavía no. Ay si yo no lo oigo ya la lluvia. Bueno se oye que cae gotillas. Pero. Me cago en la leche todavía no. Pues nada. Habrá que esperarse hombre. Nos esperaremos aquí. A ver si nos trae la mujer el café. Nos lo tomamos aquí. Empezaremos. Vamos vamos a empezar. Vamos a empezar desde aquí. Hacia abajo. Aquí tenemos espacio de maniobra. Ahí está. Son las doce y cuarto aún. Esto no para de llover. Ya sabéis que es pequeñica. Pero bueno. Es lo que hay. Esperaremos otro poquito. A ver si para. Esto tiene que parar. Si no. ¿Qué vamos a hacer? En el vídeo de hoy. Me cago en la leche. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Este camión. Ya podríamos venderlo. Porque ya. Realmente. Transportar maquinaria. No vamos a transportar. Podríamos sacarle un buen dinerillo. Pero bueno. Lo dejaré por ahí. Por lo que pueda pasar. Si es que ya no llueve. Yo. Apenas caen gotillas ya. Ya es que. Se podría cosechar leche. Se hago. Vamos aquí perdiendo perra. Y perdiendo el día. Perdiendo el día. Dale. ¿Qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos? Cuento un cuento. Un chiste. O qué hacemos aquí. Te vamos de gancho. Te calcia. Te coma. Sí. A ver. Minca. Si está el sol fuera. Ya mira. Si ya no llueve. Nada. Seguimos a la espera. Cago. Me cago. Ya me estoy poniendo nervioso. Dale. Bueno. Vamos a moverla por dentro. Un poco. Pequeñita por dentro. En fin. Si es que no tenemos otra cosa que hacer. Si es que ya está todo hecho. Hasta la tarde. Para coger la miel. Podríamos haber llevado. Como os digo. El S de miel. A donde está lo de la miel. Pero ya no nos vamos a arriesgar. Si esto tiene que estar a punto ya. De parar de llover. Mira. Para poder coger. A ver. Ay señor. En fin. Habrá que esperar un poco. Venga. Vamos, 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 vamos. Pipi, 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 pipi. Como no pares para las 12 y media. Nos vamos a hacer otra cosa. Son las 12 y 26. Y no quiero adelantar el tiempo. Porque ya sabéis que a mí no me gusta. Adelantar el tiempo. Ni pararlo. pararlo, entonces si estamos jugando por 5 es por 5 ¿vale? que quede clara la cosa me cago me cago me cago, me cago venga, vamos dos minutillos faltas dos minutillos se nos van a hacer largos los dos minutos pues nada seguimos a la espera de que pare ya la lluvia ahí venga, vamos a ver si ha dejado ya de llover o sea, deja de llover no, podemos ya darle caña aquí a la a la ceba, ¿no? que manía con la ceba al centeno venga mira, ahora sí ole que bueno soy, coño venga, pues nada empieza la recogida la cosecha de centeno ah, bueno ahí lo llevamos primo sin prisa pero sin pausa venga, nos montamos dentro aquí, desde aquí dentro no se ve más bien venga, por aquí ahí veis como va dejando ya la hilera de centeno no, de paja de centeno que es centeno paja de centeno que es parte de lo que comen las gallinas por fin vamos a empezar a meter ya animales elevamos venga, vamos que no se nos haga muy pesado esto a ver cuánto tiempo tardamos en velocidad de crucero cosechar el campo ahí tenéis las malas hierbas que más de cuando le echemos al herbicida como se quedan ahí o sea que ha hecho bien su trabajo mira, ya nos hemos dejado aquí un poco ahí otra vez que hago un panetín venga, ahora en línea recta que me gusta apurar tanto el ancho de trabajo macho a veces me paso 46% ya ha llenado pues sí que le cabe un poco a esta cuba bueno a esta a esta tolva vale elevamos seguimos para adelante que no se nos salga de fuera del campo la paja de centeno el centeno no es la paja ahí estamos ahí estamos ahí que se nos tuerza otra vez así que voy buscando la foto adecuada para el vídeo no, para subirla a la comunidad y ya pues me pierdo me pierdo va bueno pues solo una menos cuarto chicos a ver si nos da tiempo a hacer un buen trozo de campo antes de irnos a comer a las dos vuelta para allá vuelta para acá 81% vamos a tener que mira que línea he hecho yo ahí madre mía para luego recogerlo vamos a tener que ir por el camión ya mismo porque lo que no quiero es contratar a ningún empleado porque ya veis que tenemos muy poco dinero y no me interesa porque tenemos todo el día hasta las 6 de la tarde para hacer este campo o sea que no tengo ninguna prisa chicos el que tenga prisa cabriete que yo no tengo ninguna y así de claro 98 vale perfecto 100% la paramos que no nos cobre en alquiler y nos va a ser el tiempo ponemos por aquí y vamos a echarle aquí al camioncete paramos y ya nos montamos otra vez aquí mira esta va a ser la foto que vamos a subir a la comunidad para enseñaros que ya tenemos el nuevo vídeo grabado venga arrancamos dejamos ay me he montado otra vez en el camión en gilipuertas y lo que quiero es montarme en la ahora dejamos y para adelante velocidad de crucero y funcionando otra hemos hecho tres hileras vale tres hileras tres hileras y media vale para llenar la primera tolva así que ahora más o menos haremos también lo mismo en teoría debemos hacer lo mismo aunque bueno si ahora ya el campo donde está abonado 100% en teoría tiene que darte más más productos me imagino que donde esté abonado nos dé más productos eh que ha pasado ya el poco producto que no iba de mal lo hemos perdido ahí porque he levantado sin darme cuenta el peine me cago en la leche bueno vamos a ver cuántas cuántas líneas hacemos como os digo hemos hecho tres y media más o menos ahora tendremos que hacer otras tres y media llevamos media y con esta que estamos acabando una y media vamos a ver si se nota el el que ahora esté el campo por esta zona ya más abona que por el principio en teoría debería notarse no sé cuánto pero debería vale una línea y media nos quedan dos no quedan tres ya me estoy liando que ven que malo soy yo para las cuentas tío bueno llevamos una y media vale hay 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 hemos hecho tres y media antes ahora llevamos ya más o menos arriba abajo tres y media poco poco más de tres y media vale porque ahí hemos parado antes del al pasar el medio campo a ver tú como al final me lío yo con eso al final me lío estamos ya media horica de vídeo hemos tenido ahí cinco minutillos tontos haciendo el paripé a ver si dejaba de ella a ver se suelta ahora mismo ya vamos llevamos llevamos una dos tres y media se sobreentiende que cuando llega ahí al final se tiene que haber llenado la turba y va más o menos igual vale setenta y siete ochenta quizá quizá un poquico un poquico más de la siguiente línea deberíamos de recoger aunque se tenía que haber recogido en teoría si hubiera funcionado bien como digo el tema de del abono en teoría aquí ya deberíamos de haber estado recogiendo más cantidad y se hubiera llenado antes la turba pero parece ser que no que está teniendo lo mismo veis lo que yo he dicho un poquico más de esta y será lo mismo que hemos hecho en la primera tirada noventa y seis noventa y siete noventa y ocho noventa y nueve y cien abrimos tolva y nos vamos por el camión o sea que más o menos hemos recogido lo mismo estando al cien por cien aquella zona a esta que no está al cien por cien aunque de todas formas no ha sido todo por parejo tampoco tampoco se puede uno fiar vale bajamos y nos volvemos a subir aquí vamos a ver ahora cuánto recogemos llevamos 6.000 ahora Pedro vas a tirar la lámpara ¿puedes ponerte bien? ¿o no? venga vámonos perfecto a lo mejor terminamos el campo en el capítulo de hoy bueno son las 1 y 20 no sé si si llegaremos antes a las 2 o acabaremos el campo antes de las 2 o sea quiero decir si acabaremos a las 2 el campo o al pasar las 2 si llegamos a las 2 y no hemos acabado el campo cortaremos pero también llevamos ya media horica de vídeo entonces hay que hay que ver a ver cuánto más lo vamos a incrementar este vídeo ya sabéis que no me gusta hacerlo muy largo que algunas veces se me disparan de tiempo unos 40 minutos 45 pero claro si es que menos tampoco los puedes hacer porque luego también encima todo ya que subo un vídeo cada semana o en este caso ha sido cada 2 semanas pues hombre lo hacemos un poquito más larguico y que lo disfrutéis para aquellos que siguen la serie ya pero bueno ya sabéis que ha perdido muchas reproducciones esta serie por lo menos en los 2 últimos o en los 3 últimos vídeos o sobre todo en el último vídeo no ha llegado a las 200 reproducciones cuando siempre ha tenido 300 o 200 y pico o 300 largas pero bueno sé que a la gente muchas veces le aburre ver las series pero bueno a mí eso no me preocupa como os digo juego poco porque no quiero aborrecerlo ni ni de mi nada echándole jugar por jugar vale entonces prefiero jugar a otros como ya sabéis a ver no runes que lo estamos jugando mucho luego ahora también en los terror que hemos subido varios vídeos esta semana hemos hecho algún directillo la semana pasada y claro pues yo juego pues conforme me va mira habéis visto que estamos cogiendo ahora más productos estamos haciendo menos menos tiradas o es mi parecer no lo sé el farmestina así que lo tengo un poco abandonado también que hace tiempo que no he grabado que tengo que grabar a ver si puedo grabar esta semana esta semana que viene vale después de este vídeo cuando lo veáis por la semana siguiente puedo grabar un vídeo en fin pues esta semana la hemos tenido completica con el con el on terror vale y poco más hemos subido esta semana la verdad que esta semana hemos subido poca cosa ya que también hicimos directo ese que hicimos del no runes el lunes el lunes fue o el martes fue el martes el martes que que nos salió fatal por el tema del internet nos fue muy mal nos cabreemos en fin me cabreé muchísimo en ese directo me dio mucha rabia porque hacía mucho tiempo que no hacía directo hice el sábado ay que no lo coge esta hora la he cogido el sábado creo que hice del on terror vale y luego el martes fue cuando hice el del no runes que tuve que hacerlo dos veces porque se me fue el internet o yo no lo sé a resumir que ahí están los vídeos si queréis verlos si no lo habéis visto ya y como os digo pues me cabré mucho me cabré mucho porque me gusta hacer las cosas bien ay que me paso dios hemos desperdiciado ahí materia otra vez cagú como voy hablando no voy a concentrar en la carga y se nos ha ido se nos ha ido de las manos venga volvemos a coger y nada pues terminaremos el capo y por la pinta yo creo que si no lo vamos a terminar casi vamos a terminarlo y dejaremos pendiente el recoger el centeno otra vez con el centeno la paja de centeno ay a ver chacho ahí al final me he tenido que meter aquí que es lo que no quería y estropear el producto pero bueno ahora lo quitamos de en medio es que no le he hecho bien la maniobra aquí con la cosechadura al final como os digo pues dejaremos pendiente también recoger ya el centeno este la paja de centeno para almacenarla ahí en la en el nuevo cobertizo que tenéis ahí enfrente bueno bajamos ahí nos montamos en la cosechadora arrancamos y nos vamos velocidad de crucero ahí está cerramos la tolva esta el tubo de la tolva ahí está ahí está ahí está ahí está terminando el campo de centeno y que es el centeno chicos que es el centeno porque yo no sé ni lo que es pero si soy más malo que para todas estas cosas del campo tío y eso que vivo aquí en un pueblo donde es la agricultura el mayor la mayor producción de trabajo y demás es la agricultura pero yo pues no tengo ni puta idea así que si alguien lo sabe me lo diga perdonad mi ignorancia pero la verdad es que no tengo ni idea centeno será paza el pan o algo yo no lo sé tío pan de centeno no si bueno eso si me suena el pan de centeno pero claro que es el centeno como el trigo como yo que sé tío no lo sé en fin lo que sea pues ahí está seguimos vaya socavones que no hay aquí bajamos velocidad de crucero hay que aquí con el socavón este tío no me recoge este trozo de aquí ya es que es una miseria pero coño si de ahí pueden sacar una barra de pan no que lo dudo mucho luego lo cogeremos lo que no sé que le cabe al camión llevamos 6 llevamos 9000 de carga ya ahí en el camión no sé si eran 17 lo que le cabía no me da cuenta la verdad y nada devolveremos también la cosechadura en cuanto acabemos antes de que nos cobre más alquiler que no nos interesa nada ya tenemos 17.000 euros nos han dado un dinerillo extra ahí como ya sabéis con nuestras placas solares y demás que vienen muy bien aparte que damos damos luz a la granja nos dan dinero por por la luz que que vendemos nosotros la energía que la vendemos al ayuntamiento y nos dan pues un dinerillo un dinerillo extra que siempre viene bien aunque bueno estas placas solares son de luz yo las que tengo aquí en mi casa es para calentar el agua no tiene nada que ver tengo una placa solar que es la que me calienta el agua pero claro estas son las que te paga el gobierno digamos o te pagaba la otra no la otra es para tú para ahorrar tu luz en calentadores y demás historias pero bueno que eso a la larga se nota que eso calienta el agua que flipas y más aquí que estamos en una zona cálida vale ahí está vamos a coger estos dos trocitos de aquí ahí esa esa a ver si lo escupe a ver si escupe la boca baja no por nada 99 ay si estamos ya con la torba llena primo vamos a poner camión y vamos a ver ya cuánto tenemos creo que son 9000 lo que tiene si tiene 9000 y tiene el 52% entonces si son 17000 y algo lo que le cabe en el camión o sea que nos sobra nos sobra camión marcamos ahí montamos otra vez aquí y vamos a por las últimas creo que son las últimas tres tiradas vamos a acabarlas ya o que son las 2 de la tarde entonces yo creo que no nos vamos a ir a comer nos vamos a ir a comer vamos a dejar esto aquí ya y continuaremos en el próximo vídeo nos iremos a comer hasta las 3 por ahí más o menos ya os digo que tenemos toda la tarde para terminar este campo y bueno y recoger el centeno la paja de centeno que tenemos aquí esturrea con el yondir que tenemos ahí enfrente y ya de ahí pues nos iremos otra vez nuevamente pues a preparar el tema de la mía es querer a partir de las 6 son las 2 yo creo que tenemos tiempo de sobra nos sobra la mitad de tiempo vale así que nada chicos pues nos queda pendiente estas trocitos de campo vale no quiero alargar tampoco como os decía mucho más el vídeo hemos echado 40 minutillos o 42 vale y nada ya sabéis recordad suscribiros aquí a nuestro canal de mister pepito y bueno yo soy federico trigo soy vuestro agricultor español el que os enseña y y bueno os enseña os enseña yo no sé no tengo ni puta idea de la agricultura pero bueno aquí está federico trigo un saludo suscribiros si no estáis y chao chao no sé no sé inclusive y chao y chao y chao